Preso, todos los varones. Y yo estoy aquí como femenina, ella maltratándome. Entonces ustedes deben de ir allá a la fiscalía, que mi abogado está ahí, decirle que por lo menos me saquen al aire. Pero el maltrato en qué consiste, que usted dice? Mire mi amor, aquí no hay aire acondicionado, míreme el sudor. Tengo las manos moradas porque me presionó las esposas. Tengo dificultad para respirar. Entonces soy asmática, le estoy diciendo que por favor me saque a tomar aire y que me floje las esposas. No es un maltrato. Mire, usted sabe que usted está detenida por la muerte de su hija. Sí, me dijeron que supuestamente yo le llevé la cabeza a mi hija. Y por eso estoy aquí y vine para yo ver cómo se esclarece toda esa situación. ¿Y qué usted tiene que decir al respecto? Porque usted era la que estaba con ella. Exacto, yo estaba orando con mi dos bebés, la niña de seis años, el niño de cinco años. Todo estaba grabado por su, con mi pastor. No, 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 no. Pero ella tiene derecho a hablar. Usted es inocente, usted es inocente. Ella tiene derecho a hablar. Claro que son inocente. Que estábamos orando los tres. Y después que nosotros terminamos de orar, yo entré en un sueño con mi niño. Elian Javier, de cinco años. Y en ese sueño, cuando traen ese sueño con mis niños. Ah, mira, ahí llegó mi tío. Mira, no me den más declaraciones, Fefa. Inmediatamente. Oye, pero eres el doctor, que ella tiene derecho a hablar. Ella tiene derecho a hablar. No, pero oiga, ella tiene derecho a hablar. Pero eso no, permiso. Sí, pero estamos, oiga, estamos afuera de la guagua, no estamos adentro. No sé qué pasó. No, no te equivoques con eso. Usted no sabe. Tiene derecho a hablar. Y ella es la que quiere hablar. Póngale un bozal. ¿A quién lo hizo, Josefa? ¿A quién lo hizo, según usted? ¿Será algún espíritu maligno? Algún demonio. Porque yo soy una persona cristiana que le sirvo al Señor. Que nunca hecho daño. Entonces yo sería incapaz de llevarle la cabeza a mi niña de seis años. ¿Y en el sueño, qué fue lo que usted se soñó? Que está orando, clamando con la iglesia. Clamando con la iglesia, monte por allá. Bueno, llévensela, pero su integridad física no se le está afectando. Oiga, no me den más declaraciones, Fefa. No, ella no se le está afectando su integridad. Ella está hablando, es defendiendo. Ella se está defendiendo. Soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. Ahí está la ciudad, abajo. Ahí está la vecina. Y la editora, ahí también.